Palmas arriba, la palma, y la palma, y la palma arriba, mi suene, feeeey, razón Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Por el que te quedas y ayer, no te quedas levantar Por el que te quedas y ayer, no te quedas Y tu amables a la piedra, la palma, y 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 la palma Seguimos por la palma hacia arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Que suene, que suene Por delante, gente, por tu camarga Hoy tengo que abordar el cariño, abordar la presión En vivo, en vivo, en vivo Pegasón Así